¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada quien hay que hacer nuestro trabajo y solitamente se va a dar resultado. Yo creo que se mostró otra vez el 100% de cada uno, te digo, el rendimiento. Yo creo que todos corrimos a full, quedamos súper cansados, pero sabes que dejaste todo en la cancha y se nos da más tranquilidad y confianza para ellos. No creo que ellos es hacer goles, pero si alguien más lo hace, pues también, te digo, todos sumamos. Cada quien lidia al 100% y hacernos el trabajo que nos toque y seguir en esa misma línea.